Hola amigos, si no eres un inscriptor, espero que no te vayas a hablar, ya dije la intro de esto, empezamos diferente, creo que aquí estamos en directo, si, este dia era planeado subir video, video, osea si se me vieron los videos, por cierto, si ven los videos de la serie de Minecraft, veanlo por episodio 5 y luego 6, los que en el titulo 100 es que me subieron diferentes, esperen que, pongan el episodio 5 y luego el episodio 6, ok, de la serie de Minecraft, sin problemas, ok, osea, nada mas quiero borrar y volver a subir, no es lo que quiero, si estamos en directo quiero poner video, no me voy a contar, y para que estamos en directo hoy, para, quiero poner video, no me voy a contar, no, 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 para la tierra maravillosa, ¿esto que es?, voy a meter un segundo nomas, por ver, que hay, que hay, editar esta la prueba se quede rápido no, yo pensé que ya lo podía editar como ya quisiera no, no me deja no, 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 que tengo que hacer no, 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 no sé no, no sé Bueno, no sé que sea esto Ya podrían decir Porque no sé Aquí no sé, bueno, me voy Editar Esto no sé No entendí bien No sé Bueno, vamos a volver ¿Y qué vamos a jugar? ¿Quieren jugar? ¿Quieres jugar? ¿Van a darme behavioral? ¿Quieres jugar? ¿Pero? ¿Publica? ¿Publica? ¿O alguien le está montando misil ahí? No, 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 no Me va a matar ¡Ayuda, se llama! ¡Es nueva la isla! ¡No, no! ¡Nuevo, nuevo, nuevo! ¡Es nueva, nuevo, nuevo! ¡No, no, no! ¡No va a hacer nada, no, no, no! ¡Es nueva la isla! ¡Es nueva la isla! ¡Así que! ¿qué te pasa? es nueva la acabo de poner, la acabo de poner no me había tocado esto nunca vamos a caer nunca, vamos a caer nunca yo me moví y se unió por aquí no, no sé no sé, no sé no sé, yo lo mismo no sé, no sé peleamos aquí yo no quiero matarme solo quiero ok, me van a poner la suerte esta me la cambio por esta hay muy buenas armas que tenía bueno, bueno, bueno bueno, bueno yo sé, team, 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 team yo también, ¿podríamos decir eso? este es un par de riquezas yo me he encontrado para bajarlo y que me ha de visitar wow, bueno no me digas este es el asmo que yo este es el asmo que yo es que yo solo quiero sentir que alguien no sé por qué para someter a guardar bueno, eso es bueno a ver, quiero lanzallamas, la cambio por esta arma que es mi madre eso no sé no sé qué me va a la... la cambio por esta ok, necesito necesito vida que ya se van a conseguir me voy a morir me voy a morir estoy a uno de vida hay que ir por allá a ver si encontró algo para que me pueda chique oh! wow, wow wow! o si el barco se momentsle jas effort eso, ese es una chique ..as un poco de gaú exactement tengo un ave también michael este es el aume chique hola chique Es porque no se pierde nada. Hay algo que se pierda. Tuvo cuenta de... Uy, eso se me ha caído. Porque no, no, vida. Vida. Vida, vida, la conoces. Sí, estamos. Se mueve muy lento por la... Por lo de la vida. A ver. ¿Dónde es esa cosa? Mira, aquí, aquí, mira. Aquí, mira. Aquí, mira. Ok, esto es un bug que... ¿Debería ir a radio o no? Yo no, yo no. Pero debería ir a radio. No me necesito caer, me vuelvo a dar mi mente. No, de malo, de malo, de malo. Hay dos cofres. Ya, me he visto los cofres. Me he visto los cofres. No, de malo, de malo, de malo. No, de malo, de malo. venda 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 esto venda y venda venda r m venda y e venda hace Que ahorita hace como no sé cuántas horas. Subí un directo y... Spoiler, spoiler, gané, gané. ¡Oh, home! Te querías escapar, ¿eh? Tenía una trampa de cofre. ¡Cofre trampa! ¿Qué es? Sí, les... ¿Qué son trampas de aliento? Son cientos de dudas. ¡Cabarro! Ok, sé dónde estoy, sé dónde estoy. Puede que todavía siga ahí esa persona, pero... me voy a caer, no estamos ahí. no es que se puede hacer caja si es que está bien hay que ser que está atento en este caso yo voy a tomar un de todas las armas tenemos que hacer ah voy a dejar que hay que dejar los paletines si, si no todo no? pero voy a quitarme la forma que me loco adiós adiós no loco de eso ahi ahi estoy trabajando voy a llegar y me saco de las paletas que es la paleta mis paletas esto es el lugar, no? yo soy de ese lugar me equivoco me equivoco Y era la cosa de yo, era la cosa de yo ¿Dónde están mis armas? ¿A dónde se acercan? A ver, ¿ya vi cómo en la casa no hay que comer? Mira, estoy perdido, estoy perdido Esta y esta y esta y otra ¿Estás de bueno, chicos? Esto está bien Podremos decir ¡Salta! Sí era saída Estoy 100% seguro de que sí era saída ¿Por qué por la... ¿Por qué por esto? ¿Por qué de aquí está mostralladora? ¿Y eso es cosa? ¿Se lleva a la febrada de... El chile de grado, ¿eh? Eso no es un rollo No lo reconoce Voy a poner aquí otro dorado Bueno, él no lo tiene dorado, sí, ¿no? ¿Qué? Lo tiene marido Lo tiene marido ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ir a esta cosa, la voy a derrumbar toda y agarrar cofres y nos vamos a hacer. Mejor que me toquen cosas buenas. Lo mejor que me puede tocar en un túnel. Obvio que no estamos encima de una montaña o algo. ¿Verdad? Justamente lo que me quiero. Yo creo lo opuesto. Aquí, a ver, aquí es madera. Bueno, no es madera, pero bueno. Mira el 5, el año que me voy a cortar. Espera. 200 de mil, 8... ¿Cómo se puede mejorar más? No, no se puede mejorar más. ¿Quién se puede? Si se puede, yo no lo sabía. No se puede hacer un mejor. Yo pensaba que solo se podía ir así. El 5, porque no, no me gusta. ¿200? ¿Cómo que 200? Ah, pero aquí me salía algo. El costo, 10. ¿Muy teletransporte? Espera, tengo estas cosas, ¿no? Si tengo una soda estaría bien. Un asiento inyectado. No me lo completo. Ups. Escojo, normalmente, eso no me sirve. Este, pues, sí me sirve. Pero no lo quiero. ¿Qué me lo falso? Es que esto lo quiero. ¡Qué bomba! ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? Ah, yo creo que tengo que... Esto me lo pongo bien. Ay, espera. ¿Dónde estoy? Es frente, es frente. Este no soy tonto, soy tonto, pero de muchos, de muchos tontos que podría haber en la vida, yo soy más que ellos. Entonces, digamos que... Antes de hacer esto, bueno, ya sé cómo se hace, al menos. Ya sé cómo usarlo. Podríamos decir. Ok, vamos a despegar esta producción. Aquí, oh, qué buena suerte. Tengo tanta buena suerte, en serio. Tengo tan buena suerte. Todos quisieron tener en mi suerte, ¿no? Pantalones de camuflaje, así, todo. Y toda pistolita, así es lo que quiero. Todos estos saben lo que quiero. Por favor, me toca esto, es la buena. Por favor, me toca lo que quiero. Me toca lo que quiero. Vamos a la isla. Si estoy yendo justo dentro de la isla. Directo, directo. Esa nave yo la conozco. Yo conozco esa nave. Está raro y por qué se ve bien de acá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero ven acá, bueno. Desde aquí me cuenta de haber esa nave. Bueno. Sí, desde aquí me cuenta de haber esa nave. No, no, no. Hay una isla que no podré disparar. No tienen puentes. Hay una posibilidad de que no hay nadie ahí y que todos están desparcidos por el otro. ¿Y esa cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien me podrá decir qué es eso? Esa cosa. ¿Qué es eso? ¿Alguien me podrá decir qué es esa cosa? Desde aquí no se ve. Desde aquí no se puede romper. Sí, se puede romper ese cofre. Voy para allá. No, es que no. Bueno, no. No puedo. No, no, no. Es que no. ¿Saben qué? Es que no sé si decir. Yeme para allá. ¿Dónde está esa cosa? Que me da miedo. ¿Y qué es esa cosa que está apuntando? El punto rojo. Es como un puntito. Le voy a disparar. Ven. No, no, ya me voy. Yo, ya. Ya me voy. Déjame distraerte. Ya no tengo ni idea cuánto llevamos el directo, pero bueno. No, ya me voy. Voy a dar un camino. Ya me voy. No, ya me voy. No, ya me voy. No. No, ya me voy. No, ya no me voy. No me restan saliendo Ok, piensa que no hay muertos atrás Esto puede arruinar algo Todo lo mismo Es muy alto, es muy alto Ok, vamos a seguir aquí, aquí, aquí Y enfrente ya hay otra vez Ok, vamos a seguir aquí, aquí, aquí Y enfrente ya hay otra vez Ok, no me dejes pasar por el agua Como que esto... Como que dicen... No es que soy tonto... No es que soy tonto... No, no nos transporte 가 cerois Quatro pasos Quatro pasos Gracias por ver el video. 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 A ver, vamos a ver sus armas. ¿La tiene esta? Perdón, perdón. Yo quiero esta casa. Tengo la caja sorpresa. Yo quiero la caja sorpresa. Quiero ver cómo lo rompe. Quiero ver cómo lo rompe. ¡Oh, menso! ¡Lo mató! Es que lo sabía. Esas cosas andan matando a millones de millones. Yo no recuerdo de muerte. Yo no recuerdo de más muertes que yo. Yo derrotado a mi madre. No sé si me va a dar. O sea, no, 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 no. No, no lo van a hacer. Adiós. Adiós. Ok, necesito. Necesito eso. No, 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 no puedo. Ok, necesito la escopeta. Necesito la escopeta. La escopeta por la de esta. De menos. ¿Anda se está en un bot o algo? ¿Qué, men? ¿Es un robot? ¿Qué? Ok, me andan pasando cosas súper extrañas. No entiendo. Ahí quiero salir ya de una vez, pero... No puedo. Quiero mantener uno en la fiesta. Bueno, chicos, aquí terminan y necesito. Vamos a salir y no vamos a hacer ningún bata royal. Porque eso nunca lo hacemos. No tengo ni idea cuánto llevo de esto. Vengo en un segundo. Vengo en un segundo. Vengo en un segundo. Y me fijo. Sí. Sí. Bueno, en cuanto ya vamos directo. No. Todo en un segundo. mucho más bien. Vengo en un segundo. Sí. ¡Gracias por ver el video! chicos vuelvo 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 a estar aquí y no sé qué hacer no sé cuánto llevamos de directo ni siquiera pero si vimos que esto dura mucho que ok ok no estoy a picar es picarda no la guiadisimo la guiadisimo ok Voy a la guía, voy a la guía. Nadie, nadie quiere, nadie quiere. Nadie, 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 nadie. No sé cuánto llevo directo, que horas son. Que horas son. Ciencias cuarentas. No veo nadie aquí, no veo algo. Así que, mira, mira. Empezamos con la casa del principio, chicos. Entonces, sí, acaba de aparecer la misma parte del otro directo. Yo no, yo le di muchos espuelos. ¿Esa cosa no se destruye? No, no, no. No importa. ¿Que si alguien, si alguien? ¿Con qué arma me mató, bro? ¿Con qué arma me mató? 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 Bueno, chicos. Ya vamos a terminar el directo. Ya vuelvo demasiado, creo. No tengo ni idea cuánto llevo el directo. Ya, ya, es hora. Es hora de terminar. Nos vemos en otro directo. O en otro video. Adiós. Adiós. Adiós.